Y por undécima vez El Salvador aprobó la extensión del estado de excepción que fue solicitada por el presidente Nayib Bukele para combatir a las pandillas que existen en el país y que además está pronto a cumplir un año esta guerra que le declaró Bukele a las pandillas, principalmente a las más conocidas como Maras. Ya son más de 64.000 las personas que han sido detenidas y que son acusadas de pertenecer a estos grupos armados y pese a ello ha existido polémica durante todo este tiempo luego de que organismos internacionales, también de derechos humanos, han cuestionado esta medida principalmente por las condiciones carcelarias y muchas detenciones arbitrarias teniendo en cuenta de que dentro de estas 64.000 personas, 3.000 tuvieron que ser liberadas porque no tenían relación alguna con estas pandillas. Además, Bukele en estas últimas horas y a través de sus redes sociales celebró esta medida diciendo que en los últimos 300 días no se han registrado homicidios en el país y lo compara además con las administraciones anteriores donde no existieran jornadas sin asesinatos. Eso sí, son cifras que han sido ampliamente cuestionadas por algunos organismos extranjeros.